y qué tal chicos y chicas cómo están cómo les va a mí me va súper bien yo soy santi low les hacemos un nuevo vídeo donde hoy nuevamente vamos a jugar a geometría en finger dash el nuevo nivel que hoy nos toca en el anterior vídeo de geometría y empezamos bien en el anterior vídeo de geometría y nos pasamos geometría dominator y finger dash yo lo considero con la misma dificultad que geometría el dominator la verdad esa carita de súper enfado no 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 cambia mucho este igual ya me lo he pasado en la computadora por eso tengo un poco experiencia y por qué lo ha jugado más que geometría el dominator hoy así que veamos qué tal el nivel donde se incluyó la araña y hasta que rob top no vuelva a actualizar no tendremos nuevo vehículo ahí nuevamente como que uy ahí sentí un poquito de delay hasta esa parte va todo bien pero ya por esas partes yo ya ocupo concentrarme un poco pero hay una parte en específico que es la que más me molesta por decirlo así ya que es la araña sólo que súper rápida velocidad por cuatro así que esa es la parte que más miedo bien esa es la parte que más miedo le la música de este nivel creo que sí iba a decir que es mi favorita pero me encanta la de deadlocket oye 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 porque no me reacciona qué le pasa eso siempre me ha encantado que hay algunas partes que va al ritmo de la música sólo que si yo intento hacer eso en cuando crea un nivel de seguro no me va a salir igual y hablando del creador de nivel de geometry dash a mí me encantaba de pequeña siempre me encantaba hacer niveles y casi nunca los completaba siempre me quedaban feos de hecho tengo uno en la computadora que tampoco está completado pero vamos a empezar a concentrarnos un poco porque sin esto nunca se va a pasar bien parte de la araña ay la nave turuleca esa nave es muy fácil es muy fácil sólo que como te cambia su tamaño lo hace complicado pero esa nave es muy fácil ya después ya después de esa nave viene lo complicado de hecho ni hemos llegado a la mitad del nivel creo bien te imaginas que me lo pase hoy y no haga tres vídeos como geometrical dominator yo me conformo con hacer dos ya que ah no de hecho le hice tres o cuatro no me acuerdo la nave turuleca es que la nave chiquita como la odio eh como la odio es tan traicionera misionera e e a reacciona once intentos Ay, me está doliendo la espalda No sé por qué Yo creo que esta sí es mi segunda música favorita De todo Geometry Dash Venga Esa parte de los orbes, no sé cómo se llaman Hay un bug Si mantienes presionado el de saltar, te mueres A ver si ahorita se los enseño ¿Otra vez? ¿En serio? Ya me estoy empezando a hartar ¿La nave será la parte del día uno de este nivel? Lo más probable O quién sabe Pero como les digo, esa nave es demasiado fácil Solo que Todo por eso de que te cambie el tamaño de la nave es complicado Esa parte Ahí es donde les digo Donde si mantienes presionado el de saltar, mueres Bien Esta parte es fácil Aquí ya me concentro Ay, ¿en serio? Esa parte Esa parte es medianamente difícil No es tan difícil ni tan fácil A ver Vamos a calmarnos Como lo hicimos con Geometrical Dominator Que nos calmamos Y si te calmas Todo sale bien Así que hay que calmarse No hay ningún problema Vamos a concentrarnos ¡Gracias! 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 Las monedas aquí le importan ¡No! 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 ¡No me puedes ir! Había pasado la parte de la araña que les dije ¡No puede ser! ¡Ay no! ¡Otra vez la adrenalina! ¡No! 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 ¿Cómo la pude haber arruinado así? En una parte tan fácil ¡Cómo pude! ¡Ay no! Santiago, te habías pasado lo más difícil Eso ya era fácil Fácil Eso ya era fácil La araña tuvieron 0 originalidad Es como la Val, solo que de inmediata Último intento No lo pueden dejar así Me encanta que vea el ritmo del nivel De la música más alta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Era tan simple! ¡Sí! ¡Fingerdash! ¡Que por cierto! ¡Lo que te dan es muy feo! ¡Era tan simple! ¡Y yo no salté! Yo me esperaba que me pasara Fingerdash hoy Ya que, pues, como les digo Lo tenía más practicado que Geometrical Dominator Espero que les haya gustado mucho este video Si es así, darle a like, suscribirse Para no perderse ningún video Y en el próximo video volveremos con Electrodynamics El nivel del diablo Adiós